Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal de youtubers de confianza El canal que más te gusta, tu canal preferido y el canal más sexy Lo primero que te voy a decir es que te suscribas al canal Lo primero Lo segundo, que le des like al vídeo Reyes, no lo he visto, cállate y dale like al vídeo No me critiques, cállate Deja like, suscríbete al canal Y vamos a ver el doblete de Darwin Núñez Y encima una asistencia Otra vez con el número 9 en el Liverpool Sabemos que Darwin Núñez desde que han dado el 9 está loco Los amistosos está haciéndolo muy bien Son amistosos como digo siempre Son partidos para orientarnos Darwin Núñez sigue la suya Le han criticado mucho esta temporada Le han pegado muchos palos en la Premier A pesar de ser una buena temporada El preocupado le da exactamente igual Sigue a lo suyo, está jugando los amistosos Metiendo goles, dando asistencias Y va a seguir así porque es un jugador Que de genética y de gen es luchador Es cabezón y le gusta mucho tener los retos No por eso sus segundos años Siempre son mejores que los primeros Le pasó en el Almería Le pasó en el Benfica Y le va a pasar ahora La gente le pega palo Y él se levanta Le pegaba un palo en la Selección Sub-20 Se levantó Le pegaba un palo en el Peñalol Se levantó Le pegaba un palo en el Almería Se levantó Le pegaba un palo en el Benfica Siendo el fichaje más claro de la historia de Benfica Y haciendo un primer año bastante flojo Se levantó Y este año en la Premier A pesar de hacer un año buenísimo Le pega un palo ¿Qué va a hacer? Se va a levantar Va a sacar la poronga Me voy a empezar a pegar porongazos por ahí Ya veréis Hacedme caso Si no Luego venís a este vídeo Y diréis Reyes tenías razón ¿Vale? Al final de temporada Cuando acabe la temporada Vienes a este vídeo Y dices Reyes Escribes un comentario Reyes tienes razón Eres Jesucristo Aprovecho para decirte Que camisetas como la de Facundo Torres De Orlando City Camisetas como la de Gremio De Luis Suárez Camisetas como la que tengo ahí Que tengo que enseñarosla Y tengo que hacer Un boxing Que os van a gustar Camisetas Camisetas de calidad Calidad ¿Veis que son calidad? Están gordadillitas Calidad Fútbol UFO Link en la descripción Por 21€ 25€ Código Reyes 8% de descuento Creo que son de muy buena calidad Tardan 4 semanitas en llegar Pero creo que merecen la pena por el precio Llegan a Uruguay Llegan a España Llegan a cualquier parte del mundo Así que si queréis regalarme una camiseta A vuestro hijo Queréis regalarme una camiseta A vuestro sobrino Queréis regalarme una camiseta A vuestro nieto Las camisetas de fútbol hoy en día son carísimas Valen un dineral Literalmente un dineral Pues decir mira Fútbol UFO Código Reyes Camiseta 20 y poco euros Me gasto Ale Encima apoyo a Reyes Que es buen tío Y pongo su código Y tal Que os juntéis unos cuantos amigos Encima tenéis promociones Si, si, si Si os juntáis unos cuantos amigos Y decís mira Que queremos pedir entre todos una camiseta Pues si compras dos camisetas Te regalan una Creo en plan Si tú pones luego regalarme Una camiseta de Arsenal Te la regalan Si compras cuatro camisetas Te regalan dos camisetas O sea Tú luego en la descripción Cuando pones Ponen Pon un comentario ¿Vale? Pues si tú has comprado cuatro camisetas Puedes poner Quiero otra del Arsenal Y otra del Borussia Dortmund Si compras seis camisetas Te regalan tres Y si compras ocho Te regalan cuatro Así que mira Mira, mira Mira la locura que es esto O sea Mira la locura que es esto Así que nada chicos Tenéis toda la información En la descripción Lees bien toda la información Hubo lufo Link en la descripción Código Reyes ¿No? ¿Cuál es una asistencia? Uy Darwin Núñez Va drogado Darwin Núñez Va dopado Chicos Darwin Núñez se dopa No, no, no ¿Te imaginas? Ahí presionando bien arriba Con número nueve Que pase de Salah ¡Oh! ¿Cómo se va del piso? El portero ¿Cómo se va del portero? Un toque tacar ¡Oh! ¡Qué toquecito se ha ido del portero! ¿No? Aquí el portero Podría haber sido más rápido Y se podría haber tirado Voy a pensar como vosotros Gente que critica Todo lo que ve de algún Núñez ¿Vale? Gente hater Reyes Pero aquí el portero Podría haber salido Podría haber sido más rápido La defensa también Vale, me da igual Podría haber sido Un portero mejor Y un defensa mejor Igual no hubiera sido gol Pero solo el movimiento De Darwin Núñez Viendo un posible pase de Salah Al hueco Y tirándose como un loco Este movimiento Joder Hostias No puedes criticarme ese movimiento Eso sí que no lo puedes criticar Y la velocidad que tiene Que parece flash ¿No? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Se ha teletransportado Mira, empieza ahí Hace Y está ahí aquí Con la defensa Hombro con hombro Y claro, es que mira Es que encima es muy largo Es que chicos Hay que pensar que es muy largo Con una zancada de Darwin O sea, es uno de los jugadores Más rápidos de la Premier Eso está demostrado Y tienen unas piernas muy largas Entonces No es tan fácil para el portero ¿Eh? Quien define ahí Quien recorte define Esto igual el año pasado Lo hubiera fallado Igual el año pasado Esto lo hubiera fallado Controlando bien de espaldas Uy, combinando bien Le hacen falta Baja a recibir Presiona como un loco Bien en línea de Darwin Núñez por ahora Del Darwin que nos gusta Uy, uy Uy, qué pena ese control Tirando de Smart Que es todo el rato El portero aquí ya se ha dado cuenta De que Darwin Núñez es un tío Que va a 200.000 por hora Y lo que ha hecho es Pues se está adelantando todo el rato Os doy cuenta que Vosotros sabéis que pasa Que tenéis un problema Que no habéis seguido a Darwin Núñez en el Liverpool Habéis visto cuatro highlights Y hasta la mayoría Pero los que de verdad Hemos seguido a Darwin Núñez en el Liverpool Sabemos que Darwin Núñez Ha sido el 80% del ataque del Liverpool Es que era desmarques Eran balones en el lago para él Eran los partidos de Champions Contra el Real Madrid Eran buscándole a él todo el rato Que sí Y que ha estado En la definición muchas veces Ha estado mal No ha estado acertado Que han habido controles Que igual no acertaba Que ha habido Ha tenido fallos Evidentemente sí Pero El Liverpool este año Si no llega a estar Darwin Núñez Pincha mucho más Y además que el Liverpool No ha sido solo Darwin Núñez Que no haya tenido una buena temporada Según vosotros Ha sido el Liverpool en general Que ha hecho un año bastante Bastante malo Buen pase aquí Buen control de pecho Pégale ¡Uy! ¡Qué recorte! ¡Qué golazo papá! ¡Qué golazo! ¿Cómo recorta? Y cómo define ¿Cómo controla de pecho? No, no Voy a verlo entero ¿Cómo controla de pecho? No, no Espera, espera Quiero verlo entero Buen pase de Salah Buscando la hueco Están dejando mucho espacio Las defensas Aquí esto no puede hacerlo La defensa Porque con Darwin Núñez No puede dejar espacio Porque con la velocidad que tiene Te enganche y te mata Pero Que bien control de pecho O sea, tira larga Porque sabe que en velocidad No le van a pillar ¿Cómo recorta aquí? A la defensa ¿Y cómo define el 9? Que le anda al 9 Y se ve que se ha vuelto loco ¿No? Se ha drogado ¡Qué bueno, tío! ¡Qué buena definición! ¡Qué buen recorte! ¡Qué velocidad! ¿Cómo ha llegado este año Darwin Núñez? Da miedo ¡Uf! Si, ahora el control de pecho Ese ¡pam! El corte ¡pam! ¡Pam! Ese ha sido tres toques, eh, tío Que si un gol en tres toques Desde el centro del campo, eh Date cuenta de eso, eh Ha sido un gol casi De centro Él ha arrancado De centro del campo Del centro del campo arrancado Y mira Un toque Dos toques Tres toques Eficiencia Ser efectivo Oye, ¿cómo combina con Salah? Oye, ¿cómo está combinando con Salah, chicos? Chicos, no quiero pensar En lo que puede hacer este año Darwin Núñez No se la quitan No se la quitan, chicos Ahora me diréis ¿Reyes está jugando Contra un equipo De la quinta De Inglaterra? Vale, me da igual No me interesa Sus comentarios no me interesan Si son comentarios negativos No los voy a leer Ojo ¡Uy! ¡Ay, qué pasa Salah! Aquí Salah no controla bien Era muy difícil el pase Pero, o sea La ha pegado muy duro Darwin Pero era un muy buen pase Robando Otra vez se la pasan Otra vez buscándole a él Y se la regala aquí a Salah Que le hace un pase magistral a Salah ¿Cómo se está entendiendo con Salah esta temporada, eh? Esta pretemporada Está teniendo ya Algunos detalles con Salah Bastante, bastante buenos ¿Cómo se ha abierto ahí? Qué bien la ha puesto Que Salah solo tenía que empujarla ¡Oh, cállate! El hat-trick estaba ahí, nano ¡Cállate! Se ríe Darwin Le suda los huevos, eh Ha fallado en la ocasión Solo contra el portero Y le ha dado igual 4-4 ¡Oh! No sería un partido tan fácil 4-4 4-4 Ojo No ha sido un partido tan fácil, entonces 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 no es un partido tan fácil La gente que va de lista Que va de enterada Decirle eso Que ha sido un partido que se ve que ha sido complicado No sé quién es ese equipo La verdad No lo conozco Pero Pero un 4-4 Es un partido complicado Chicos Darwin Núñez Creo que esta temporada De verdad Va a caer a la boca O sea, no en serio Creo que Va a hacerlo mucho mejor Que la temporada pasada Y para mí la temporada pasada Ya lo hizo bien Así que Toda mi confianza Y toda mi fe En el bueno de Darwin Que creo que Que lo va a petar Poco más que añadir Deja un like al vídeo Si te ha gustado Suscríbete al canal Si no lo estás Si eres del barco de Darwin Suscríbete y activa la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Darwin Núñez En la Premier Este año va a hacer así Se va a dormir Se va a tumbar Y va a hacer así La hiedita de boca A todos Con el número 9 Que encima Creo que ha devuelto el dinero A los que tenían la camiseta El año pasado Con el número 27 Les ha pagado O les ha devuelto el dinero Para que tengan esta Con el número 9 Gestos que lo hacen Muy pocos jugadores En el mundo Ya te lo digo yo Nos vemos chicos Su El bicho Chau 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 ¡Gracias!